En busca del momento Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferdinando Valencia y quiero invitar a todos ustedes que saben de WOW, la revista, la mejor de todas a que no se pierdan también el mejor programa que es Mira Quién Baila All Stars donde los vamos a estar esperando con los brazos abiertos ¿Cómo estás? Bienvenido a WOW, la revista y por supuesto que está de lujo Mira Quién Baila, si estás invitado, ¿no? Pues quiero pensar, ¿no? Yo no estoy convencido de que sea tan de lujo este programa porque no sé por qué me invitaron La verdad es que estoy malísimo para bailar pero todos los proyectos que he hecho he tratado de hacerlos con sinceridad y aunque sea malo, vengo a divertirme y vengo a ver qué aprendo Claro, por supuesto, lo más importante y creo que también el motivo que es la fundación, ¿no? Apoyar una fundación tan importante y ser parte de eso, ¿no? Sí, creo que, no creo, estoy convencido que las cosas que realmente tienen sentido en nuestra vida a nivel personal, proyectos, cuestiones laborales, cuestiones individuales todo aquello que le da sentido a la vida es aquello que tiene un propósito no simplemente el hecho de que se vayan dando las cosas por consecuencia, ¿no? Y el hecho de que nuestro propósito esté enfocado cada uno de nosotros, de acuerdo a sus creencias, en una causa social pues por supuesto que le da un sentido especial porque no significa únicamente venir a a esforzarnos a utilizar nuestro tiempo de una forma banal sino que hay una razón y un fondo que va a tener utilidad en el mejor de los casos que es nuestra pretensión para alguien más la conciencia de los demás es la única la única cualidad o característica que nos vuelve realmente seres humanos eso se llama empatía así es que tenemos mucha empatía por diferentes razones, diferentes causas y eso es lo que nos tiene aquí motivados Claro, es lo más importante y lo que comparten todos tus compañeros entonces para ti realmente es un reto porque bailar, bailar como que no es tanto, ¿no? Por supuesto que es un reto para mí yo no entiendo este para los demás pero por supuesto que para mí lo es no considero tenerlo esto del baile como un talento nato en la sangre la verdad es que lo único que bailo son los ojos yo soy de los que van al bar se sientan piden un trago y mueven la cabeza entonces aparte de este movimiento que es lo más ensayado que tengo voy a tratar de de darle un poquito más de variedad y eso va a ser muy divertido Claro No sé los demás pero en mi experiencia el cual es básicamente nulo respecto al baile tengo que presumir a la gente que por ahí hice en primaria tres festivales de día de las madres por ahí también cuando cumplí la mayoría de edad me llevaron a un bar y bailé pero de ahí más no me acuerdo de nada Pero qué chévere porque sabes que hemos visto varios concursantes ¿no? que han ido cambiando mejorando el estilo y han ganado los que menos pensábamos Pues yo no sé yo no sé cómo me vaya a ir yo sí le soy sincero a la gente no soy muy bueno para esto de la bailada pero algo también quiero advertir soy muy bueno esforzándome y soy muy bueno con la disciplina y siempre hago lo que al menos mis seguidores y mi gente me van pidiendo entonces eso me da la posibilidad de ser polifacético e ir decidiendo diferentes formas de hacer el ridículo en esta ocasión lo vamos a hacer bailando y si nos va bien pues igual y aprendemos y si aprendemos pues igual y damos una sorpresa pero nos vamos a divertir mucho y el objetivo es que sobre todo la gente que nos ve se divierta también Claro y quién sabe ¿no? te llevas ese premio ese premio grande y ser el ganador de Mira Quem Baila 2022 y en una de esas a lo mejor 2022 viene cerrando muy bien para nosotros y ganamos uno nunca sabe y yo no voy a bajar la guardia sobre todo por una competidora muy especial que tengo por aquí en este programa que no puedo bajar la guardia Ah bueno ese es el motivo principal yo creo ¿no? Ese es un gran motivo la verdad es que tengo por competencia independientemente de que voy a competir contra el resto de mis compañeros ya muchos los admiro no sé si ponerme a competir con ellos o pedirles un autógrafo a otros este por ahí me quiero sacar la espina hemos hecho proyectos juntos pero en mi caso pues traigo una competencia muy personal con Brenda Kellerman que es una participante de este show y pues por supuesto que quiero confesar aprovechando que ella está lejos en estos momentos y no me escucha que vivo bajo sus malos tratos en mi hogar ella manda da órdenes todo el tiempo todo el tiempo me veo sometido a sus disposiciones lo que ella quiere pero tengo una excelente oportunidad que es fuera del hogar tener una competencia con ella y pues aquí sí le quiero ganar delante de todo ah bueno eso está bueno eso está bueno y por último qué tan bueno eres porque bueno es una competencia ¿no? y tienes jueces a veces que te juzgan te dicen cosas y a veces no son tan buenas o no lo aceptas de diferentes formas ¿no? qué tan bueno eres aguantando ser juzgado en el público y por jueces que qué tan bueno soy aguantando al jurado sí ser juzgado por el público ser juzgado por el público es algo que acepto ser juzgado por los jueces va a depender pues de que me digan ¿no? porque luego no sé por qué se pone de moda que 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 lo que te digan pues es como ah si tú lo dices está bien mientras hay argumentos yo voy a aceptar lo que sea porque sé que no sé y que ellos saben más que yo pero de pronto así de la nada no este que no me pongan objetos cerca por favor porque yo no quiero que que vaya a acabar de mala manera este programa chévere muchas gracias y éxitos y a ganar no a darlo todo sí por supuesto echarle muchas ganas y sobre todo a que se divierta la gente con nosotros que cómo nos va a salir no lo sé todavía pero que le vamos a echar todas las ganas eso sí es un hecho que le vamos a echarle y que le vamos a echarle que le vamos a echarle